El joven de 18 años hubiera querido mantener su sexualidad privada Johnny López, el hijo de Jenny Rivera, y su novio foto, Juan Angel 702 Twitter Johnny Rivera, el hermano menor de Chiquis Rivera, nuevamente se ha puesto a reflexionar sobre su sexualidad y cómo es que lo perciben los demás. El joven que acaba de cumplir 18 años explicó en Twitter la razón por la cual hubiera preferido no salir del closet. Me arrepiento de haber salido del closet pero al menos lo hice antes de que alguien me pudiera hacer daño, escribió en la red social. Bruh, y regret coming out so much now. El mao, at least he did it before anyone could use it to try hurt me. Juan Angel, arroba Juan Angel 702, februari 14, 2019 Al ser cuestionado por la razón de su arrepentimiento, el descendiente de Jenny Rivera dijo que no le gustaba que la gente tuviera una percepción sobre él antes de conocerlo. La gente te trata diferente basándose en estereotipos y asumen que tu sexualidad es tu personalidad completa cuando solo es una pequeña parte de tu ser. No puedo expresar como el ser bisexual es solo un 5% de quien soy, respondió. People treat you different based on stereotypes ante y asume that your sexuality is your whole entire character, when in reality it's one small part of you. Y literally can't express how being bisexual is literally like only 5% of who I am. https 2.barra barra t.co barra smallsana u3, juanangel, arroba juanangel 702, februari 14, 2019 Otro aspecto que no le agradó sobresalir del closet fue el que le mandaban fotos obscenas sin su consentimiento. Sin mencionar todas las nudes sin solicitación. Es muy molesto, no mames, agregó. Not, su mention all de un solicité de nudes. It's faquina no yina, no mames, juanangel, arroba juanangel 702, februari 14, 2019 Rivera quien ha mantenido una relación amorosa con un chico de nombre Joaquín, ya antes había expresado algo similar hace algunas semanas. Nunca debí salir del closet, estoy cansado de recibir fotos de desnudos que no he solicitado, escribió Rivera en la red social. Punto, y, soul been ever came out to the world, UGH, I'm fucking sick of retinagul solicited nudes, juanangel, arroba juanangel 702, februari 1, 2019 PAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAP ¡Suscríbete al canal!